Jujo hola chino de youtube como estas espero que estés muy bien porque si no lo estás te invito a que te quedes porque en esta ocasión les voy a estar mostrando un pequeño gameplay de lo que es mir m no se olviden de darle like a los vídeos que ustedes quieran que yo traiga más info ok ahora voy a subir uno de cripto bolseta hablando de los nfts que hubo uno que salió a tres mil más de tres mil dólares bueno en fin vamos a lo que interesa vamos a ver el vídeo el problema que este son el sonido de este es el juego y sólo con eso ya me enamoré del juego esta acá parece no sé tabuista qué onda y bueno la cámara a muchos no les va a gustar jugar principalmente los que vienen de mil 4 porque si pueden notar es una cámara isométrica pero los gráficos son bonitos for gods si no me equivoco tiene una rotación con la cámara a mí me gusta este tipo de juegos porque porque yo vengo del mundo vengo del ol donde la cámara es así ahora hay que reconocer que a nivel gráfico está bonito el juego yo no sé si es una mejora del del mil 4 yo no sé si va a haber una interacción entre los juegos iba a existir un metaverso ellos anunciaron el tema del metaverso pero nosotros ya vimos lo que fue lo que vino que era el tema de del miraje no pero este juego no a mí me gusta a mí yo lo que estoy viendo a mí me gusta un montonazo para mí super incluso mil 4 míos a por lo que veo por lo que veo a nivel de contenido si nosotros vamos a jugar el juego y bueno supongo obviamente que va a tener cierta linealidad esto es inevitable este tipo de juegos pero por lo que estoy viendo off hay que ver cómo va a funcionar el tema del juego personalmente a mí me gusta lo que estoy viendo no sé ustedes a mí me gustaría saber su opinión al respecto estos son algunos fragmentos de lo que es el gameplay si ustedes quieren que traiga más info no se olviden de darle a like suscribirse que yo les voy a estar trayendo más info de esto voy a tratar de buscar los personajes que hacen cada uno y profundizar lo máximo que pueda en este juego porque yo quiero prepararme no sólo para este sino para los demás yo estaba jugando lo que es el nombre de este juego como se llama dark eden m pero no me deja más entrar al juego no sé por qué la verdad tal vez tenga que usar vpn no probé todavía pero no me está dejando más entrar a ese juego bueno así que no te olvides este vídeo es un vídeo breve nada más para mostrarles un poco el gameplay y por como les comentaba una cámara isométrica así que a muchos no les gusta pero a nivel gráfico y animaciones a mí me gustó muchísimo a mí no es algo que me desagrade personalmente al contrario me gusta mucho pero bueno esto depende de cada uno así que sin más no se olviden darle like comentar si saben más info obviamente ir a disco porque ahí se puede charlar claramente que voy a estar hablando algunos chats más adelante va a ser un vídeo sobre sobre disco para que podamos ambientarnos y saber cómo usar y bueno nos vemos gente que pasen bien nos vemos en el próximo vídeo